Las cardiopatías congénitas son el defecto más frecuente al nacer y la causa número uno de muerte por defectos durante el primer año de vida. Se estima que en nuestro país se registra un caso de cada 10 niños con persistencia de conducta arterioso, padecimiento común dentro de las cardiopatías congénitas, mientras que uno de cada 200 con comunicación interauricular y de ahí prosiguen la comunicación interventricular que han sido atendidos a través de un procedimiento de cateterismo intervención cista, logrando ser un exitoso procedimiento sin la necesidad de realizar cirugías a corazón abierto. Cardiología pediátrica que consiste en aplicar técnicas de cateterismo con fines terapéuticos en los niños, niños pequeños, desde recién nacidos hasta etapa escolar. Un cateterismo es un procedimiento invasivo que consiste en colocar catéteres especiales para tratar también alteraciones especiales dentro y fuera del corazón y se introducen a través de una arteria o una vena, generalmente a nivel femoral, puede ser también un acceso a nivel de cuello, de brazo. Son generalmente padecimientos congénitos, es decir, que ya vienen dentro del útero de la mamá. ¿Del corazón enfermedades? Sí, enfermedades del corazón. ¿Como cuáles? ¿Como soplo del corazón? Sí, un soplo es un fenómeno acústico derivado de un padecimiento congénito. Los soplos que dan problemas en la etapa neonatal, que ponen inestable a un paciente pediátrico, generalmente se deben a calipatías congénitas. Mi niña tiene un soplo en el corazoncito y ella se cansa para mamar, o sea, mi pecho y la mamilla. Y le tengo que dar con una jeringuita y le tengo que dar leche para que ella pueda disfrutar, que si no, de otra manera no. ¿Se han detectado usted? No. Allá donde nació en Jardipán no me dijeron nada. El cateterismo intervencionista consiste prácticamente en realizar unos procedimientos sin tener que abrir el tórax, que incluye piel, huesos. Esto es una técnica que realmente facilita y favorece todo lo que es algunas patologías cardíacas en las cuales no tenemos que llevar a cabo abertura de la piel ni algún otro tejido. Bueno, esta técnica ya tiene varios años y realmente lo que hace es que favorece, en primer lugar evita algunas cirugías, ya tiene indicaciones muy específicas y en segundo es una técnica que se ha venido perfeccionando a lo largo de los años. Por ejemplo, en cardiopatías congénitas que se llaman persistencia del conductor arterioso, este es un caso totalmente descrito y favorecido al 100%. Otro caso es la comunicación interauricular, este es un agujero también del corazón, es congénito y también la favorece en la totalidad de los casos. Claro, todo esto hay que mencionar que son casos específicos que deben de reunirse ciertos requisitos y se los reúne totalmente el paciente curado sin ninguna cirugía, ninguna herida, nada que posteriormente haya que tardar más tiempo en el hospital. En general, los defectos cardíacos congénitos son problemas estructurales del corazón presentes en el momento del nacimiento. Incluso especialistas señalan que son resultado de un error en el desarrollo embrionario del corazón, precozmente tras la concepción y a menudo incluso antes de que la madre sepa que está embarazada. Es importante que la gente o la población en Veracruz conozca acerca de esta especialidad y que se pueden hacer muchas cosas por medio de la cardiología intervencionista, desde procedimientos diagnósticos hasta terapéuticos y que en muchas ocasiones se puede evitar una cirugía a corazón abierto.